ah ay dios mío manita 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 ojalá tú puedas venir para yo preguntarte algo que yo no sé si cocinar te o no cocinar te oye manita además imagínate que estaba chimeando no me diga qué pasó manito tú no sabes que a una presentadora le mandaron a su casa una corona de muertos no la gente está loca es una amenaza de muerte y pero eso es envidia no eso es envidia eso es envidia eso es envidia dios mío la gente está volviendo loca en este país pero mira ya cambiando de tema manito yo de verdad he estado un poquito como como preocupada he estado como analizando te hace un tiempo no me asustes y yo quiero hacerte una pregunta yo tengo una duda espérate espérate no me digas tú a mí que tú me vas a preguntar si yo soy gay y como tú sabes mi intuición femenina baby